Nosotros vamos a hablar de la parábola. Es una forma abierta formada por dos líneas, una forma más simétrica respecto de un eje y en que todos los juntos están de la misma distancia, del juego y de la directriz. Ahora voy a hacer muchas cosas de lo que es la parábola. Gracias.